Primer Festival Buenos Aires de la canción se presenta a un artista que se llama Sandro La canción ganadora se llama Quiero llenarme de ti Quiero escribir una canción a tus cabellos luego tu cara en la arena dibujar oiré tu nombre cantado por el viento ver tu sonrisa jugando en el mar quiero flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero encerrar tu mirada entre mis manos luego abrazarte y llenarte de calor para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me estremece tu picardía me hace sonreír La candidez de tu mirada me enloquece la candidez de tu mirada me enloquece Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti Me Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de todo Dit Gracias por ver el video.